Muy bien, continuamos, continuamos, ya estamos de vuelta, ahora vamos a mirar el griego, el griego, muy bien. El griego, Alejandro Magno, fue un poderoso conquistador que sometió a todos los países desde Grecia hasta Egipto e India, entre ellos Siria, Israel y Persia. Desde ese tiempo al menos, el griego pasó a ser una lengua muy importante de esa parte del mundo. Ahí tienen el griego, el abecedario, la parte superior, aquí donde muestro mi mouse moviéndolo, es el griego pero en mayúsculas. Y en la parte inferior, el griego en minúsculas, o ligada, corrida podríamos decir también, ¿no? Ahí está, es el griego y el griego es más conocido porque se estudia hasta en el colegio, alfa, beta, cuando se dice alfa y omega, ahí lo ven. También alfa es el principio del abecedario y omega es el último. A ver, a ver, ¿estamos por ahí o todavía no? De repente no me están escuchando. Pero si ya están todavía, de repente hay un bocadito que están compartiendo, sigan nomás ya, solamente díganme nomás, aquí estoy. Ya después terminando ya prende su cámara, no hay ningún problema. Entonces el griego seguido todo donde impuso Carlos, le diré Alejandro Magno, el poderoso conquistador que casi todo Grecia. Y este era tan cruel que mataba, crucificaba para que vean y le tengan miedo y temor a todo pueblo que sometía. Y la gente empezó a hablar más el griego, ¿no? Y los judíos hablaron griego, también vamos a mirar, ya que nos dice ahí. Durante este tiempo, el líder de los judíos fue el sumo sacerdote. No solo era el líder religioso, sino también líder político. Los judíos fueron independientes por casi 100 años hasta que finalmente fueron anexados al imperio romano, aproximadamente 60 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, cuando nace Jesús, ellos estaban bajo el poder romano. Mucho tiempo antes, en la época de la caída de Jerusalén, muchos judíos se habían ido a Egipto. Y al cabo del tiempo, esa comunidad se había vuelto muy importante, al igual que los judíos que emigraron a otras regiones, dejaron de hablar el hebreo. Para ellos, el nuevo idioma era el griego. Ahí tenemos una tablilla del griego. Bueno, es los idiomas de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito en el griego, ¿vamos? En el griego. Así es, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué nos dice? A ver, ya Sol ya terminó de lonchecito. ¿Puedes leer? Por favor, gracias. El Nuevo Testamento, al que vamos a referirnos, fue escrito en el griego, común del siglo I, conocido como bucoide. Y puesto que los manuscritos que han llegado hasta nosotros pertenecen al siglo II de la era cristiana, unos pocos, y a siglos posteriores, muchísimos más de manuscritos. En un mismo manuscrito no se hacía distinción entre letras mayúsculas y letras minúsculas. En los manuscritos más antiguos que poseemos, los textos tenían todas las letras en mayúsculas. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el koiné? El koiné es una lengua común que se adoptó por los griegos en esa época y se formó, como se dice, dialectos y dio lugar a un griego moderno. Es como decir, oye, hay que, los jóvenes tienen un lenguaje, ¿no? Y a veces nosotros ni lo entendemos. Mi hijo me escribe un ocho, un número. Yo no digo, ¿qué es eso, no? Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Ah, es esto que es un abrazo, es un te quiero. Y nosotros, ¿no? Entonces, el koiné es un lenguaje sencillo que fue escrito el Nuevo Testamento para ser entendido, ¿no? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Resumiendo, ya. Vamos a terminar, entonces, los idiomas de la Biblia. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Quién puede responder a esa pregunta? La Biblia se escribió, pues, en el hebreo y en el griego. Muy bien, excelente. Claro, es lo más concreto, ¿no? Porque sin tocar los comentarios que puede ver dentro de ello. Claro, primero se hizo el cano, ¿no? Después, la Tanaj. Y los idiomas en que se escribió la Biblia. ¿En qué idiomas escribió la Biblia? A ver, ¿quién puede decir? ¿En Julio o Cristóbal? No, un placer. La Biblia, bueno, fue escrito en hebreo y en briego del Nuevo Testamento. Y como te dijo, algunas partes en arameo. Gracias, excelente, ¿no? Sí. Los textos que componen la Biblia fueron escritos en tres idiomas. Dos son de origen semítico, el hebreo y el arameo. Los restantes son de origen indo-europeo, ¿no? El griego. Entonces, ahí tenemos los tres idiomas. Y acabamos, acabamos. Introducción al Antiguo Testamento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos amados estudiantes? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. Esdras, Nehemiah, la mayoría de estos libros, ¿en qué idioma fueron escritos? Esdras. Esdras, Nehemiah. También la Biblia no está en orden, digamos, por cómo fueron escritos, ¿no? Por ejemplo, Esdras, Nehemiah, si fuera un orden cronológico, estaría al último de la Biblia. ¿Alguna? Arameo. Claro. ¿Alguna? Arameo. Si fuera un orden, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a otro, a la introducción de los libros, ¿ya? Ya hemos visto, entonces, a ver qué nos dice nuestro sílabos. Hoy día estamos viendo la segunda clase. Nuestro sílabos dice, a ver, aspectos previos del cano del Antiguo Testamento, ya vimos. En los idiomas, viene la religión del Antiguo Testamento, pero en el 7, número punto, número 7, va a decir panorama de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir mirando también un panorama, ¿ya? Este sí, no le he hecho el PowerPoint, pero le estaba haciendo en Word, ¿ya? Y espero que nos ayude bastante a poder también entender una introducción. O sea, todo el Antiguo Testamento, no vamos a poder acabar de ver, pero sí podemos, digamos, un pequeño introducción a cada libro de la Biblia. Entonces, permítanme, a ver, acá está. Vamos a mirar dos, Génesis y Éxodo, ¿ya? Génesis, Génesis y Éxodo. No, perdón. Génesis, primeramente, ¿ya? Pueden ver ahí, o lo agrando más grande, ¿está bien? Está bien, se ve, Javier. Ok, entonces. A ver, vamos a... Ir avanzando parte por parte. Es el libro de los comienzos. Génesis. Es el primer libro de la Biblia. A ver, ya, vamos a participar todos en la lectura. ¿Cuál es el nombre del primer libro de la Biblia? Ya saben ustedes cómo se llama Génesis. Yo le voy a mandar este material para que o lo vaya llenando, ¿no? ¿Qué significa este nombre? La palabra Génesis viene de un verbo griego que significa nacer o dar a luz. De modo que esta palabra se refiere al origen de algo o como algo llegó a ser o el comienzo de algo. Nota, la palabra Génesis también está relacionada con la palabra generaciones que se encuentra a través del libro de Génesis 2.4, capítulo 5.1, 10.1, 11.10, 11.27, capítulo 25, versículo 2, etc. Bien, ¿cómo llegaron a ser todas las cosas? ¿Cómo empezaron todas las cosas? ¿Cómo se originó todo? ¿Cómo empezó todo? El libro de Génesis contesta estas preguntas. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. A ver. Versículo clave. ¿Dónde está el versículo clave? A ver, ¿quién empieza la lectura ahí? Versículo clave. En el principio. Creo Dios los cielos y la tierra. Principio. Ese es el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recordar Génesis? Es el libro de comienzos. Todo lo que tenemos que hacer es recordar el primer versículo, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando todo comenzó, Dios ya estaba allí. La Biblia empieza con Dios. ¿Quién es este Dios? La Biblia empieza con Dios y el primer libro de la Biblia nos dice quién es este Dios. Vamos juntos. Prendan todos sus micrófonos. A la voz de tres, vamos a leer. Uno, dos, tres. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios de la salvación. Él es el Dios del juicio. Él es el Dios de las naciones. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de Israel. ¡Ah, no! Miren, es el Dios de la creación, el Dios de la salvación, el Dios del juicio, el Dios de las naciones, el Dios de Israel. Ahí está. Yo le voy a pasar este material. No se preocupen, ¿ya? También aprendemos acerca de Dios mediante los nombres por los cuales Él es llamado en Génesis. A ver, acá me van a buscar. Génesis 14.18. Él es el Dios. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Yo lo encontré, pastor. ¡Wow! Ya, dale. Entonces, Melquisedec, Melquisedec, Reyes Allen, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El Dios Altísimo. ¿Qué va a poner ahí? Él es el Dios. Dígalo fuerte a todos. Él es el Dios. Altísimo. Altísimo. Un chistecito, ¿ya? ¿Por qué las iglesias del... No, ¿por qué las puertas de los templos son altas? Porque Dios es altísimo. Para que entre el Altísimo, dice, ¿ya? Es un chistecito. Bueno, está muy bueno. Dios está en todas partes. No necesita entrar, ¿ya? No hay quien sea mayor o más alto que Él. Génesis 17.1. Él es el Dios. A ver, ¿quién lo encontró? Otra persona, léalo. Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya, listo. Juntos, entonces. Él es el Dios. Todopoderoso. Todopoderoso. No olvides eso, ¿ya? Él es el Dios Altísimo. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Conteste. ¿Hay alguna? No. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Génesis 18.14. No. A ver, ¿quién lo lee? Génesis 18.14. Otra persona. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así es. Mira, ya viejita. Dios lo rejuveneció. Le hizo que regle de nuevo que esté en su periodo para poder quedar embarazada. Así es, Dios. Para Dios no hay nada difícil. Génesis 21.133. Génesis 21.133. ¿Quién lo encuentra? Génesis 21.133. Amén. ¿Qué dice? Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ya, él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno que no tiene principio ni fin. En el primer libro de la Biblia, Dios nos declara. ¿Quién es él? ¿Ya? Es muy importante. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién puede leer ahí, por favor, acá? ¿Quién es el libro de Génesis? A ver, ¿quién dice yo? Yo. Adelante, entonces. El libro de Génesis es la palabra de Dios. ¿A qué hombre usó Dios para escribir esta parte de su palabra? Todos los cinco primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. A veces estos cinco libros son llamados los libros de Moisés. Y a veces son llamados la ley. Y a veces son llamados el Pentateuco. Penta significa cinco. Y Pentateuco significa cinco volúmenes o libro quíntuplo. Jesús se refirió a los libros escritos por Moisés en Juan 5, 46. Y Lucas 24, 27 al 44. No necesita buscarlo porque ya sabemos, mayormente, Jesús se refirió a la ley de Moisés, escrito está, ¿no? Bien. Libro de los comienzos. Libro de los comienzos. A ver, otra dama. Léalo, por favor. El libro de los comienzos. ¿Por qué la gente ha de casarse? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo hoy en día? ¿De dónde vienen todas las naciones y todas las razas de gente? Nadie puede responder apropiadamente estas preguntas, a menos que entiende el libro de Génesis. Por favor, haga concordar lo siguiente. Ah, ahora usted va a entender por qué el pastor me dijo, lea los títulos. Ya. Para hacerle recordar. Ahí usted va, el uno va a jugar con el, a ver, con las letras que están a la derecha. El comienzo del universo, los cielos y la tierra. ¿Qué capítulo está? ¿Quién me puede decir rápidamente? Pastor Génesis, uno, uno. El comienzo del universo, los cielos y la tierra. La A. Ya, muy bien. El comienzo del hombre. ¿Qué capítulo? Dos. El comienzo de la mujer. Capítulo dos también. El comienzo del matrimonio. Capítulo dos. El comienzo de los hijos. Capítulo dos. El comienzo del pecado. Capítulo tres. El comienzo de la muerte. Capítulo tres. El comienzo del sacrificio de los animales. ¿Qué capítulo? Cuatro. También está en el tres. El comienzo del sacrificio de los animales. Dios sacrificó un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Se acuerda? Claro. Y en el cuatro ya está que Abel presenta un cordero. El comienzo del asesinato. Capítulo cuatro. El comienzo de las ciudades. Capítulo diez. Comienzo de las naciones. Capítulo once. Comienzo de los idiomas. Capítulo doce. Comienzo de la gran nación de Israel. Perdón. Acá está. El comienzo de la gran nación de Israel es Génesis capítulo doce del uno al tres. Comienzo de los idiomas. Es Génesis once. Aquí sí hay que cambiar un poquito abajo. ¿Ya? Todo eso para divertirnos. Estamos en introducción al Génesis. ¿Verdad? El primero y el último. A ver. ¿Quién dice? ¿Quién lee por favor acá? Ahí está bien. El primer párrafo. Y Tamar no entró, ¿no? Ya. Léelo por favor. Amén. El primero y el último. Una historia no sirve mucho sin un comienzo y un final. Supongamos que encuentras un libro de historia al cual le faltan las diez primeras páginas. Sería difícil entender esta historia porque no sabrías cómo comenzó todo. Sin el libro de Génesis la Biblia estaría muy, muy incompleta. La Biblia no tendría comienzo. El libro de Génesis era introducción de cada libro en la Biblia y sin el Génesis sería difícil entender todos los demás libros. Gracias, gracias. Gracias, gracias, ¿eh? Así es. Mira, sin un comienzo, si comienza mal, va a terminar mal, pues. Ejemplo, a ver, usted alguna vez se ha abrochado su camisa y ha empezado de arriba para abajo y se ha equivocado, ¿verdad? Empezó a abotonar su botón en su camisa y creía que estaba bien y abajo empezó a sobrarle uno. ¿Qué pasó? Se equivocó. Igual, por eso hay que la Biblia es el comienzo y también es el Dios ha hecho un principio, ha hecho un fin, ha hecho un plan, un proyecto. Miren lo que dice el siguiente párrafo. A ver, ¿quién lo lee? Otra persona, otro. Por turno, por turno, por favor, no se peleen. La Biblia empieza con el Génesis y termina con Apocalipsis. Lo que comienza en Génesis llega a su término en Apocalipsis. Génesis nos dice cómo empezó todo. Apocalipsis nos dice cómo acabará todo. Génesis es el fundamento sobre el cual están los demás libros. Apocalipsis es el techo que termina el edificio. El siguiente diagrama representa esto. Yo voy a leer lo que dice Génesis y ustedes lo que dice Apocalipsis. Génesis es el primer libro. Ustedes responden Apocalipsis es el último libro. Génesis es el primer libro. Apocalipsis es el último libro. Génesis contesta la pregunta de dónde vengo, origen del hombre. Génesis contesta la pregunta de dónde vengo, origen del hombre. Génesis muestra el paraíso perdido, Génesis 3. Génesis muestra los cielos y la tierra original, el universo, Génesis 1.1. Génesis muestra el nuevo cielo y la nueva tierra. Génesis nos muestra también la maldición emitida, Génesis 3, del 14 al 17. Apocalipsis muestra que no hay maldición. Apocalipsis 22.3. Ya no hay más maldición. Qué maravilloso, ¿no? Qué precioso. Génesis nos muestra cómo entró la muerte. Apocalipsis, Apocalipsis, no hay más muertes. Apocalipsis 21.4. Ya no hay más muerte. Génesis muestra el hombre separado del árbol de la vida. Apocalipsis, el hombre tiene derecho al árbol de la vida. Génesis nos muestra el dolor. Apocalipsis 21.4. Génesis nos muestra en el principio. Apocalipsis consumado. Apocalipsis 22.4. Así es, la eternidad. Ya no hay principio ni fin, ¿no? Bien, chévere. Vamos. Grandes eventos. ¿O alguna pregunta hasta acá? No, 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 no quería. Pregunta hasta acá. ¿Qué les pareció esta pequeña introducción? O algo más que añadir. ¿Alguna pregunta de repente tiene? Génesis, yo creo que todos lo hemos leído, ¿verdad? El problema es que nos quedamos por números. Levítico, por ahí nos quedamos ya. No avanzamos. Empezamos el año con todo ánimo. Vale, es la Biblia. Y si cuando llego a Levítico, números ya me desanimo, bajo, ¿no? Por ahí me quedo. Bueno. Los Génesis, la mayoría, ha leído. No hay. Dios es original, ¿no? Él no hizo copias baratas, ni piratería, nada. Satanás es el pirata. ¿Ya? Nosotros somos creación original de Dios. Sí, Satanás ha copiado todo, todo, todo ha copiado, ¿no? Pero Dios es original. Bien, continuamos. A ver. Nos quedamos en grandes eventos. Vamos a mirar los grandes eventos ahora. Grandes eventos. Ya. A ver. El libro de Génesis nos relata varios grandes e importantes eventos que han sucedido en la historia de nuestro mundo. Complete lo siguiente escribiendo qué capítulo del libro de Génesis nos habla de cada evento. El primer libro ha sido hecho. El primero ha sido hecho. En el primer capítulo, seis días de la creación. Ya. Por eso los subtítulos nos van a ayudar bastante. La caída del hombre, ¿en qué capítulo se encuentra? Y por eso los subtítulos nos van a ayudar bastante. Y por eso los subtítulos nos van a ayudar bastante. Y por eso los subtítulos nos van a ayudar bastante. Capítulo tres. El primer asesinato. Capítulo cuatro. Capítulo cuatro. El diluvio que destruyó el mundo. De Noé. ¿Dónde empieza la historia de Noé? Capítulo nueve, ¿no? Capítulo siete. 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 Ya. La torre de Babel. ¿Qué capítulo? Once. Capítulo once. Veinte. Y el llamamiento de Abraham. Dos. Sí. Capítulo doce, ¿no? Y de ahí empieza la historia del pueblo de Israel desde Abraham. Capítulo doce. A ver. ¿Qué existió primero? ¿Quién puede leer? ¿Quién dice yo? A ver, Jezarel. Amén. De acuerdo. ¿Quién existió primero? Solo el libro de Génesis puede responder las difíciles preguntas acerca de los orígenes. Solo Génesis nos puede decir cómo empezó la vida y cuándo empezó la vida. Mira, la ciencia no tiene esta clase de respuesta, pero Dios sí las tiene. Vamos al primer capítulo de la Biblia y veamos cómo contesta varias de nuestras preguntas. De acuerdo a lo que Dios ha dicho en Génesis capítulo uno. ¿Qué fue primero? El sol o la tierra. A ver. ¿Qué pueden responder? ¿Qué fue primero? ¿El sol o la tierra? El sol. El sol. La tierra. Los cielos y la tierra, dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es el versículo uno. La tierra. Es la tierra. Claro. Tierra. Nada desordenada y vacía. Ya. El sol es creado en el cuarto día. Por la luz y la lumbrera. Claro. Cuando él. La mayor lumbrera. ¿Cuál es primero? La tierra. La tierra. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Buenas preguntas, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El sol o la luna? El sol. El sol. ¿Qué fue primero? ¿Las plantas o los animales? Las plantas. ¿Qué fue primero? ¿Vida en el océano o vida en la tierra? ¿Vida en el océano? ¿Ah, sí? Todas las preguntas vamos a encontrar en Génesis capítulo 1. ¿Quién? Las aves de los cielos y las aves y los animales marinos, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Los reptiles? ¿Cosas que se arrastran o las aves? Hay un orden en la Biblia, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La noche o el día? ¿Qué fue primero? ¿El sol o las plantas? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Ahí está la que les he hecho la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué fue primero? La gallina, claro. Porque dijo, hágase animales, ¿sí o no? Y se hizo los animales. Con el poder de su palabra. Dios no creó un huevo. ¿Y quién lo iba a encubar a los huevos? ¿Cuántos días tiene que pasar un huevo en 40 grados? 21 días para que nazca un puerito, ¿sí o no? Eso es maravilloso. Dios, ¿cómo hace las cosas? ¿Dios creó una gallina o creó Dios un huevo? Una pregunta. Ahí está. A ver, el semillero de la Biblia. El primer párrafo, ¿quién puede leer? Acá, este párrafo que estoy poniendo en negrito hasta acá. Vamos a empezar. Dice, el semillero de la Biblia. El libro de Génesis es como el semillero de la Biblia. Las semillas fueron plantadas en el libro de Génesis. Y luego, en los demás libros, vemos crecer estas semillas y transformarse en plantas y árboles. En los demás libros, puedes leer acerca de estas plantas y árboles, como el pecado, Satanás, la nación de Israel, la promesa de un salvador. Pero nunca olvides que las semillas de esas plantas y árboles se encuentran en el libro de Génesis. En los otros libros, los vemos crecer, pero en Génesis vemos su siembra. Sí, así es. Gracias. Ahora, otro párrafo. ¿Quién puede leer? Amén, pastor. Ya, por favor. Las familias de la tierra. El libro de Génesis nos cuenta acerca de la familia de la tierra. Amén. Primero leemos acerca de la familia de Adán y de cuán mal, y de cuán malos llegaron a ser. A ser. Finalmente, Dios envió, Dios envió el gran diluvio. Y dice, el gran diluvio, luego, luego leemos sobre la familia de Noé. Noé tuvo tres hijos, y de estos tres hijos, se formaron todas las naciones del mundo. Génesis, 9, 19, y 10, 32. Finalmente, en el capítulo 12, y siguiente, leemos acerca de la familia de Abraham. La gran nación de Israel, los heyes de Abraham. Génesis, capítulo 12, versículo 2. El Salvador Prometido. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Excelente, gracias. Acá, también en Génesis, encontramos el semillero, las familias de la tierra, también el Salvador Prometido. Siguiente párrafo, ¿quién lo lee? Yo, pastor. Adelante. El Salvador Prometido. La primera promesa de un Salvador se encuentra en Génesis 3, 15. Este versículo está diciendo que el Salvador, Mesías, vendría de la simiente de la mujer, Eva, y que él vencería a la serpiente, que es Satanás. En el libro de Génesis, podemos empezar a ver el linaje del Salvador, es decir, aquellas personas que son los ancestros de Cristo, el Mesías. En Lucas 3, 33 al 38, vemos que los ancestros de Cristo fueron Eva, Zed, Noé, Zem, Tare, Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Leemos acerca a estas personas en el libro de Génesis. Gracias, sí. Ahí tenemos al Salvador Prometido en Génesis 3, 15. Es un versículo muy importante. Y Lucas, Mateo, también habla de la genealogía, ¿no? De Cristo. Ahí también puede ver. Y llega hasta Abraham. A ver, libro de, libro vigente. Por favor, ¿quién lo lee? Amén. ¿De dónde vine? Evolucioné de criatura semejante a monos. Fui creado por un Dios todopoderoso. El libro de Génesis da respuestas a las preguntas importantes. La gente que no sabe de dónde viene, usualmente no sabe por qué está aquí o hacia dónde va. La vida no tiene sentido para ellos. El libro de Génesis nos ayuda a verle un verdadero sentido al mundo que nos rodea. Los que ignoran el libro de Génesis están en nieblas en cuanto al mundo en el cual viven y de dónde han venido. Al pensar en el mundo en el que vives, tratas de hacer esto. Piensa en cada uno de los siguientes y di cómo el libro de Génesis te ayuda a entender cada una de estas cosas. Matrimonios, guerras, cárceles, cementerios, la Nación de Israel, misiones, Navidad, policía, clases de francés o español, funerarios. Asalto a bancos, Naciones Unidas, colecciones de estampillas, Ciudad Nueva York, niño castigado. Todo, vamos a ver, aquí vamos a encontrar, es un libro maravilloso, toda la Biblia, pero Génesis tiene muchas cositas maravillosas. Bien, mi comienzo, permítanme a leer, ya, entonces Génesis es el libro de los comienzos. ¿De qué? ¿Qué de mi comienzo? Cuando pienso en mi vida física, me doy cuenta que Dios me creó. No soy un accidente. Dios creó a Adán y a Eva hace mucho tiempo, y aún entonces Dios ya me tenía en mente. Dios sabía que yo nacería algún día. Todo esto estaba dentro del plan perfecto de Dios. Amén. Yo fui creado por un Dios sabio y poderoso, y nací hace cuantos años. ¿Qué de mi vida espiritual? He nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo. He sido salvo por gracia. Efesios 2, 8, 9. He sido creado en Cristo Jesús. Efesios 2, 10, para buenas obras. Una persona puede mirar hacia el día en que recibió a Cristo como salvador y decir, ese fue mi comienzo espiritual. Dios me hizo una nueva criatura en Cristo. El Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios que me salvó mi alma. Por causa de lo que Dios ha hecho, yo tengo ahora mismo vida eterna. El que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando más y más. Miren. Ya. Yo fui creado por un Dios sabio y poderoso y nací hace cuantos años nació, cuantos años tiene usted. Ponga ahí. ¿Qué de mi vida espiritual? ¿He nacido de nuevo? ¿Sí o no? Escriba ahí. ¿Soy una nueva criatura en Cristo? Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas. ¿He sido salvo por gracia? ¿He sido creado en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Eso dice la Biblia? Wow. Mire cómo es este Dios, ¿no? Bien. Ahora el libro de Éxodo. Antes de pasar al Éxodo, amados hermanos míos, pueden compartirme alguna pregunta, algo. ¿Qué dice por ahí Edson, Zuling, Yesabel? Pastor, eso es como una pregunta, ¿no? Esas hojas las dijo que las iba a compartir al grupo, ¿verdad? Sí, sí, al grupo. Ni bien termina la clase, les comparto, ¿ya? Ok, pastor, gracias. El PowerPoint y también la introducción al Éxodo, ¿ya? No, hay mucho más. La familia de Jacob, maravilloso. La historia de José. ¿Quién va a ser la historia de José? Ahí está, ¿ya? Entonces, a ver, tres, seis, siete, ocho creo hay. ¿Cuántos alumnos son? Siete. Ya, entonces para el... Próximo... La próxima clase ya puedes poner una persona, ¿ya? A la siguiente otra, a la siguiente otra persona. Amén, amén. Ya, a ver, para la siguiente semana, a ver, vamos a buscar uno más chiquitito. A ver. El más chiquitito está Esther. El más chiquitito es el libro de Esther. Después viene Nehemias. Después viene... Sansón. De ahí viene Jacob, ahí viene David y José, sería el último. Y... Y Tamar, no sabemos qué ha escogido, ¿no? Ya. Entonces, el próximo... Hermanas, Yesarel, ¿también puedes para la próxima semana? ¿Son cuántos capítulos nomás? Libro de... Son diez capítulos, Areón es por su pastora, estoy con documentos de gestión. Ya. Como soy directivo de una institución de inicial, entonces yo voy contra el tiempo, tengo que aprobar nóminas y todo en ello, estoy... Me metes al treinta y uno, que yo debo tener esos documentos. Por favor. Ya, entonces... Entonces, para después, no hay problema, ya, después. ¿Quién puede hacerlo de Sansón? Más chico también es Sansón o Nehemias. Nehemias tiene cuántos capítulos? Trece. Trece, ¿no? Otro, ¿quién puede hacer de Sansón? ¿A quién ha tocado Sansón? A ver. A mí, Pastor. Ya. Sansón tiene del trece al dieciséis. Trece al dieciséis, está corto ya, sí se puede entonces. ¿Qué tal? La otra semana expones de Sansón, ¿ya? Amén. Listo, chévere entonces. Bien, ¿alguna pregunta del libro de Génesis? Solamente, Pastor, cuando dice en el principio, no se refería a la creación del mundo, sino a mucho más allá, a la eternidad, en el principio. Sí. Entonces, sí, en ese, cuando se inicia a leer, a veces uno puede pensar que es la creación de las cosas, ¿no? No, no, sino va mucho más allá en la eternidad. Ya existía Dios, ya. Diez. Este, claro, la Biblia es la revelación que es para nosotros. El, como les digo, el, el creador, a ver, como, el creado no puede cuestionar a su creador, ¿no? Tampoco no sabe, ¿no? Por ejemplo, si el martillo, el clavo hablara, ¿qué le diría al martillo? No me siga golpeando, me supongo. ¿Para qué me pegas en la cabeza, sí o no? Y si el martillo hablara, ¿qué le diría? No. Julio, imagínate, ¿qué le diría el martillo al clavo? Tranquilo, clavito. Es que pegándote en la cabeza, así cumples tu propósito, ¿no? Así cumples tu propósito. Entonces, nosotros tenemos la pregunta, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién lo creó Dios? Y Génesis nos responde, ¿ah? En el principio. ¿De cuándo, cómo, no sabemos. Del versículo 1 al versículo 2 hay un espacio. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Y era lo más profundo. Más estudios más profundos nos mencionan que ese principio fue glorioso y maravilloso. Pero hubo en Ezequiel capítulo 28 en el cielo, Satanás es echado del cielo, viene a la tierra y cree que causa desorden porque estaba desordenada y vacía, ¿no? Dios no crea, Dios es un Dios de orden. Es muy posible que haya caído Satanás y haya causado todo eso. Entonces, Dios se empezó a ordenar. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, cuídamelo, protégemelos o júzgalo. ¿Por qué le dijo eso? Porque había uno que estaba queriendo destruir, ¿no? Entonces, ahí nos va a responder tantas preguntas. Pero también hay unas grandes enseñanzas. Genes capítulo 1. Y fue la tarde y la mañana. Viene una mañana gloriosa, ¿ya? Fue una mañana. No termina todo ahí. No se acaba en un problema. Viene una mañana. Descansen las promesas de Dios. Ese es el génesis precioso, ¿ya? José nos enseña también que a pesar de las adversidades, podemos confiar en Dios y que Él tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Y hay que luchar, ¿no? Contra nuestra mente y confiar en Dios que nos va a ayudar. Venga lo que venga, Dios está ahí con nosotros. Bien. Nos queda 25 minutos para el libro de Éxodo. ¿Alguna pregunta más de Génesis? No hay otra. Hay un libro de... Se llama Portavoz Bíblico, ¿ya? Ahí hay preguntas muy maravillosas. ¿De dónde provienen las galaxias? Portavoz Bíblico se llama. Ahí habla del Génesis. Muchísimas cosas. Pero como estamos sin introducción, estamos viendo un poquito nomás, ¿ya? Bien. Nos vamos al... Pastor, una pregunta. Entonces, podríamos concluir de que el libro de Génesis fue escrito durante el periodo que estaba Moisés con Getro. Entonces, toda esa información desde la creación hasta el momento que él fue llamado. ¿Podríamos decir ello? Una parte, ¿no? Una parte, pero otra parte también. Moisés pudo haber tenido acceso a la biblioteca egipcia. Porque él fue instruido en todas las letras, artes, hasta instruido en lo militar. Entonces, tuvo todo el acceso Moisés a entrar a toda la biblioteca egipcia, de los mejores maestros, también escribir. Y eso le facilitó a Moisés poder tener toda la información. Porque, como les digo, su padre Amram, de Moisés, Amram, es muy importante. Le haya inculcado. Le ha dicho, mira, vas a ir a Egipcio, vas a ir a estudiar. Ahí es una universidad. Busquen los libros. Debe haber historias acerca de Dios, del pueblo judío. Porque en esa entonces los sacerdotes habían escribas. Y ellos lo escribían todo lo que hacían. Hay una novela que se llama, la novela, los diez mandamientos, o la vida de José también, ¿no? Pueden mirarlo en YouTube ahí. Van a abrir sus mentes, cómo era la cultura judía. Les va a ayudar bastante, ¿no? Y hecha por los brasileros, con algunos personajes de Israel que vinieron a grabar en Brasil. Muy buena. Y tiene mucha profundidad. Bien, vamos al libro de Éxodo. Otra pregunta antes de pasar, o ya no hay. Gracias. Bien. Éxodo. Dios sacándolos. Es el, diríamos, El actuar de Dios. Dios sacándolos al pueblo de Israel, ¿ya? Es el segundo libro de Moisés. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Salida, ¿no? Salida. Por eso, arriba y sacándolos. Cuando te encuentres en edificios públicos, verás letreros que dice salida. ¿Qué significa estos letreros? Que por ahí puedes ir y salir. La palabra Éxodo significa lo mismo. El camino de ida, partida, retirada, salida. Cuando pensamos en la palabra Éxodo, debemos pensar en el tiempo en que Dios sacó de la esclavitud a su pueblo Israel. La palabra griega se encuentra en Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al morir, mencionó. Ya vamos a. Mencionó la salida de Egipto. O mencionó acerca de sus huesos, de los hijos de Israel. A ver, ¿qué será? A ver, vamos a buscar Hebreos 11, 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya lo tiene, Hebreos 11, 22. Amén, pastor. ¿Qué dice? Dice. Por la fe, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahí está. Listo, entonces, ya. Tenemos 11, 22, ¿no? En los días de José, los hijos de Israel estaban en Egipto, pero José sabía algún día Dios los sacaría y que ellos saldrían de esa tierra de esclavitud. De esto se trata el libro de Éxodo. En el mes tercero de la salida, ¿no? De los hijos de Israel en la tierra de Egipto, Éxodo 19, 1. Dios libró a su pueblo de la esclavitud y los sacó de Egipto. Esto sucedió en los días de Moisés y leemos acerca de esto en el libro de Éxodo. Éxodo 19, 1. ¿Quién lo tiene? Éxodo. Amén. Éxodo 19, 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al destino de Sinaí. Así es, al desierto del Sinaí, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? En el mes tercero de la... ¿Qué completaríamos acá? De la salida de los hijos de Israel, ¿no? Dios libró a su pueblo de la esclavitud. ¿De qué se trata el Éxodo? A ver. El libro de Éxodo leemos acerca de cinco grandes eventos. Meditemos breve sobre cada uno de ellos. ¿Ya? A ver. Número uno. La nación crece. A ver, ¿quién puede leer, por favor? ¿Quién puede leer? Al principio, cuando los hijos de Israel descendieron a Egipto en los días de José, ¿cuántas personas eran? Éxodo 1, 5. Esto no es una nación muy grande, pero les hace mucho tiempo. Y les hace mucho tiempo. Dios había prometido a Abraham que él multiplicaría esta nación y que haría su gran... Haría su gente como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Génesis 22, 17. Cumplió Dios su promesa. Éxodo 1, 7. Sí. Los hijos de Israel llegaron a ser tan numerosos que los egipcios se atemorizaron. El rey de Egipto trató de como los medios de todo... Por todos los medios de impedir que esta nación creciera y se multiplicara. Pero ¿tuvo éxito? Sí. Miren. ¿No? Entraron 70, nada más. ¿Y cuántos fueron los que salieron de...? Más de 600,000. Es solamente varones. Imagínate, niños y mujeres. Más de un millón. La nación de Israel crece. Dijimos cinco eventos, ¿no? Ya, vamos al segundo. A ver. Dios envía plagas. ¿Quién puede leer? Otra persona. Otra persona. Se fueron. Se durmieron. Amén, pastor. Si no, nos vamos a quedar más de las diez, ¿ah? Amén, pastor. Yo lo leo. Dios envía plagas. Amén. Dice, finalmente, en los días de Moisés, era hora para que los hijos de Israel abandonaran la tierra de Egipto. Pero Faraón, el rey, no quería dejarles ir. Fue en ese tiempo que Dios envió plagas sobre plagas sobre la tierra de Egipto. Las ranas, agua convertida en sangre, piojos, moscas, sarpullidos, granizos, etc. Podemos leer acerca de estas plagas en Éxodo, capítulo 7, versículo 12. Son grandes eventos. Estuvo 430 años del pueblo de Israel en Egipto. Y de ahí Dios cumple su promesa, ¿no? Lo saca con mano dura y fuerte. Envió. ¿Cuántas plagas eran? ¿Se acuerdan cuántas plagas eran? ¿Diez? ¿Docce? Siete plagas. ¿Siete nomás? Siete. ¿No eran diez? Diez plagas. Diez plagas. Ya. Vamos a mirar después, ¿no? Ustedes ya pueden comprobar. Israel es librado de la servidumbre. Ya. Otra persona. Porfis. Vamos a empezar. Dicen. La última plaga que Dios envió fue la peor de todas. Todo el hijo primogénito de toda la familia egipcia murió. Después de que sucedió esto, Farán decidió dejar ir a los hijos de Israel. Más tarde, Farán cambió de parecer y persiguió a los hijos de Israel con sus ejércitos. Pero Dios llevó a su pueblo a través del mar rojo y Dios sepultó a los egipcios bajo el mar rojo. Leemos acerca de esta emocionante liberación en el capítulo 12 al 15. Miren, cómo Dios libera, ¿ya? Cómo Dios guía a su pueblo a una encrucijada, como decir acá, los egipcios pensaron aquí, lo matamos a todos. Pero Dios abrió el mar, cruzaron y los que fueron sepultados fueron los egipcios. Faraón y su ejército, dice, ¿no? La Biblia. Bien, continuamos. Cuarto, la entrega de la ley. A ver, ¿quién lo lee? El más cortito. No hay otro más. Nadie quiere leer. Nadie quiere leer. Después de cruzar el mar rojo, los hijos de Israel se encontraron en la soledad del desierto. No, fue aquí en el monte Sinaí que Dios dio a los hijos de Israel su ley y sus mandamientos. Debemos leer acerca de la entrega de la ley en Éxodo 19 al 23. Ahí los primeros escritos de Dios mismo en tablas de piedra. Esto es muy importante, ¿no? Cómo Dios mismo escribió su ley en tablas, ¿no? Con el dedo de Dios. A ver, a ver, algo que quiero decirles también. En el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 8 de una mujer adúltera, Jesús escribe con su dedo en la tierra. ¿Qué habrá escrito ahí? Nadie sabe, ¿no? Se han supuesto muchos, pero como dice en el Antiguo Testamento, Dios escribió con el dedo la ley. En el Nuevo Testamento, Dios, Jesús escribió con su dedo también el Nuevo Pacto. Entonces, el Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto era el único que podría salvar a la mujer. Porque si tenía que cumplir este antiguo pacto, tenía que la mujer morir apedreada. Pero el Nuevo Pacto lo salva. La sangre de Jesucristo, ¿no? Es el Nuevo Pacto. A ver, otro número 5. No han querido leer el cortito. El tabernáculo es construido. La última parte del libro del Éxodo, capítulo 25 y los capítulos que sigue, se tratan de la construcción del tabernáculo. Dios quería morar en medio de su pueblo. Y por esto, él dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. El tabernáculo era una gran carpa. Y en el libro de Éxodo, leemos acerca de esta tienda y acerca de los utensilios y del mobiliario que se encontraba en esa tienda. Los hijos de Israel no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos hoy, pero ellos tenían el tabernáculo. Y esta tienda especial les ayudó a entender ciertas cosas acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo y de lo que él haría por ellos. Ellos no podían leer la Biblia, pero ellos podían observar el tabernáculo y aprender mucho acerca de Dios y de cómo acercarse a Dios. Sí, interesante el tabernáculo. ¿Cómo puedes acercarte a Dios en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios y a través de un sacerdote? ¿Se ha dado cuenta? Ahora el tabernáculo era, o sea, Dios morando entre el pueblo. Alrededor del tabernáculo estaban las doce tribus de Israel. Dios en medio de ese pueblo, o sea, Dios había descendido a morar con ellos. El tabernáculo, el lugar santo, ¿no? Esto es muy interesante. Ahora el tabernáculo era una representación del verdadero que está en el cielo. O sea, el verdadero está en el cielo. Aquí en la tierra es una réplica. Y nosotros vamos a ir arriba al verdadero. Un día. Bien. Capítulo, el capítulo clave. ¿Cuál era el capítulo, el versículo clave de Génesis? ¿Se acuerda? El versículo clave de Génesis. ¿Cuál era? 1-1, ¿no? Acá dice el capítulo clave ya. El capítulo clave del Éxodo es el capítulo 20. Es en este capítulo donde encontramos los 10 mandamientos. Puedes encontrarlo todos, ¿ya? En ese mismo capítulo encontrarás también el versículo clave en el libro de Éxodo. Mira Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor, tu Dios, que te complete. Saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué más? De casa de servidumbre. Y de casa de servidumbre, ¿no? Esclavitud. Ahí está. El pensamiento clave en el libro de Éxodo. Escuche bien. ¿Cuál es? La redención. ¿Ya? La redención. Muy bien. El pensamiento clave en el libro de Éxodo es la redención. Dios rescató a su pueblo de Egipto y de la esclavitud. Hace mucho tiempo había dicho Abraham que los hijos de Israel serían esclavos en la tierra ajena por 400 años. Pero después de todos esos años, ¿qué pasaría? Dios los visitaría y los libraría. Dios los liberaría y los sacaría de esta esclavitud. Dios te ha libertado a ti. Dígame. Amén. Dios te ha libertado. ¿De qué te ha libertado? Del pecado. Del castigo eterno, del infierno. Dios te ha libertado. Por gracia, ¿verdad? Amén. Dios te ha libertado. Amén. Dios te ha sacado de algo. Amén. El vicio. No sé de qué más. ¿Alguna vez has sido un esclavo? Amén. Amén, esclavo del pecado. Del pecado. Ahora eres esclavo de Cristo. Así es. Si tú eres salvo, ¿de qué te ha salvado y rescatado Dios? Del pecado. De la muerte. Ya. ¿De qué te ha salvado y rescatado Dios? ¿De qué te ha sacado Dios? Aquí hay algunos textos que podríamos buscar, ¿no? Hechos 26, 18. A ver. 26, 18. Es mi texto favorito de mí, ¿ah? Mira, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿De qué me ha sacado? De la potestad de Satanás a Dios. Me ha sacado para que reciba por la fe, para que reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados. San Juan 5, 24. ¿Sabe qué dice? De cierto, de cierto os digo. A ver, San Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. ¿Y no vendrá a qué? Condenación. Mas ha pasado de? Muerte a vida. ¡Wow! Amén. Coloceses 1, 13. ¿Qué nos dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ha trasladado al reino. De su único hijo. De su hijo amado. ¡Wow! Salmo 42. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la... Desesperación. De la desesperación. Del lodo senegoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis... Pasos. Pasos. ¡Ah! ¡Qué lindo! A ver. Primera de Pedro 2, 9. Usted lo sabe de memoria, ¿no? Ese. Mas vosotros sois... Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las... A su luz. Admirable. Admirable. Y terminamos. ¿Te ha libertado del... ¿Te ha libertado el gran libertador? No escucho. ¿Te ha libertado el gran libertador? Amén. ¿Ya ha salvado el gran salvador? Amén. 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 Entonces, hemos... Hecho la introducción de Génesis y Éxodo. ¿O a cuántos libros nos falta? Pero hemos avanzado dos, ¿ya? Espero que... nos haya ayudado. Entonces, Génesis, el comienzo, tiene... ¿Cómo comenzó, no? Este mundo responde a todas las preguntas. Apocalipsis, la culminación. Éxodo de la liberación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ustedes que han leído el libro de Éxodo. ¿Alguna inquietud? Estamos viendo la introducción nomás. Éxodo, para mí, es una escuela. Una escuela donde educó al pueblo que sacó de Egipto. Y dura lección. Dura lección. Sí. Y así trata Dios nuestras vidas, de veras. Con mi vida, personalmente. Sí, el libro de Éxodo es precioso, ¿ya? Cuando... Ustedes van a estudiar libro por libro. Estamos haciendo una introducción nada más, ¿ya? Una introducción nada más a cada libro. Viendo el versículo importante, los temas... Más importantes... Viendo... El... El tema principal, ¿no? Éxodo. Dios me libertó. Es el tema principal. Génesis. Dios me creó. Con un propósito, con un plan. ¿Ya? Dios me salvó. ¿De qué me ha salvado? Ese es el tema. ¿Ah? ¿Qué me ha dado después de salvo? ¿Qué me ha dado Dios? ¿No? Nueva vida. Me ha dado sus leyes. ¿No? Para que avance. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Terminamos. Terminando en toda la clase, les envío el PowerPoint. Hoy y también para que tengan este material, introducción al Génesis y al Éxodo. A ver, ¿quién puede despedirnos con una oración para terminar la clase? Oremos, pastor, oremos. Adelante, Javier. Señor mío, Dios Todopoderoso. No hay forma ni manera como agradecerte, Señor, por tu gracia. Y por sola gracia tuya, Señor, podemos tener la oportunidad de educarnos. Y gracias por tu compañía, Santo Espíritu de Dios. Porque a través de tu persona, Señor, podemos conocer todo, todo en cuanto nos has dejado revelado en tu palabra. Gracias por los profesores, maestros que has separado, Señor, como instrumento para educarnos y para poder crecer en tu palabra. Gracias, Señor. Siga bendiciendo estas clases. Síganos educando. Síganos preparándonos. Porque tú, Señor, nos llamas a prepararnos para ser instruidos en toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias por la red de hoy. Bendiga a la familia. Bendiga a los pastores. Y bendiga a tu iglesia, Señor, en este mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos empezado orando, terminamos orando. Shalom a cada uno de ustedes. Siempre revisen el sílabo para que puedan avanzar y tener preguntas también. Bien. Dios les bendiga. Gracias por estar presente. Sigamos orando por su mamita de Itamar. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Nos vemos, hermano. Próximo jueves. Bendiciones, ministro. Bendiciones,尾. Gracias por ver el video